Bajo este cielo entrerriano Me nació esta chamarrita Para cantarle con ansias Al pueblo de Santa Anita Para cantarle con ansias Al pueblo de Santa Anita Como un milagro de Dios Nació esta tierra bendita Tierra santa y milagrosa Oh pueblo de Santa Anita Tierra santa y milagrosa Oh pueblo de Santa Anita Santa Anita de mi alma Santa Anita yo te canto Santa Anita yo te boco con emoción Te llevo en el alma y en mi corazón Muchos hijos de tu vientre Que en el nombre del Señor Llevaron por otros rumbos Palabras de amor de Dios Llevaron por otros rumbos Y así surgiste mi pueblo Con esfuerzo y con amor Con tus mujeres y hombres Trabajando con valor Trabajando con valor Con tus mujeres y hombres Trabajando con valor Santa Anita de mi alma Sant Anita Sant Anita yo te canto Sant Anita yo te boco con emoción Te llevo en el alma y en mi corazón Sant Anita de mi alma Sant Anita yo te canto Sant Anita yo te boco con emoción Te llevo en el alma y en mi corazón ¡Viva Satanita!